¿Qué es la preocupación sobre las facultades y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia? Creo que la experiencia histórica de México nos muestra eso que aquí se ha hablado, los abusos sobre herramientas como la intervención en comunicaciones. El día de ayer hacíamos un cuestionamiento y nos referíamos precisamente a casos denunciados de censura en varios portales de internet, incluso que llegan a cerrarse, eso sin una orden judicial, incluso bajo el pretexto de los llamados derechos de autor, derechos que por supuesto desde mi punto de vista deben ser protegidos, pero no usados perversamente de esa manera. Reiteramos nosotros la preocupación, igual que la que tienen ustedes, respecto a las facultades y obligaciones en materia de seguridad y procuración de justicia, que estas puedan ser usadas como herramientas para regresar ese control autoritario que yo pensé que habíamos superado, pero que la iniciativa del presidente parece que nos quiere regresar a ello.